hola a todos y a todas vamos a continuar el nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como lo ven ya hemos ganado al campeón hogan hemos ganado el cinturón del campeón el cual tiene un cristal de estelar falso y lo hemos derrotado gracias a claudia su achuchón el cual mantuvo sus puntos de decisión más que pudo y encima estamos a mario con caliente y encima con él con nuestras fuertes ha sonreído con recargando los puntos de flor y eso es lo que hizo que claudia pedía el golpe hacia abajo juegan con achuchón y con eso ganamos nos convertimos en campeones ahora estamos en la sala del campeón felicidades gonzález esta será tu residencia a partir de ahora no te incómodo no te cómodo y disfrutarás hasta luego logramos pichoncito pero parece que joe hoggan no sabe nada del cristal estelar bueno eso ya lo deja fuera de la lista de sospechosos el final seguimos sin saber dónde se encuentra el verdadero oye pichoncito no escuchas unas voces no será un fantasma no me asustes busca el fantasma de la habitación del campeón x buscar al fantasma de miedo y esto es trabajo eso debe ser trabajo para rechauru vamos vamos va pero como pero que pasó ahora sí vámonos y ahora había una rejilla que había que tumbarla ya veo allá vámonos ahora sí otra vez me caigo vámonos ahora sí no vayamos a arruinar y tumbamos ese coso vaya vaya pero si solamente había que empujar es un conducto de ventilación a dónde conducirá el fantasma está funcionando a la perfección gracias a ella mi cuerpo se mantiene en perfecta su forma pero hay que ser precavidos se ocupa ya el avión y gonzález y teriza están empezando a meter las narices de una forma peligrosa eso también deja a teriza fuera de la lista de sospechosos la carta de amenaza aunque si la descubren me dejaré de ellos igual que me dice de los demás luchadores y del primer campeón 3 de leonardo el visto que desaparecieran los luchadores bueno ya se descubrió quién fue el sospechoso y es leonardo el de los luchadores desaparecidos no cerrar mi despacho con llave para evitar que entren los curiosos y debo guardar con llave el cajón de la mesa de la documentación al respecto es una lástima que queden pocos luchadores con braduras suficiente es inútil que el inútil de joe hogan fue derrotado por gonzález haciendo ahora es de hacerle desaparecer por mi bien hasta dónde nos lleva vamos a ver hasta dónde nos lleva parece que ha salido algo de guardar ciertos documentos en la mesa del cajón no serán esos estos dos documentos de los que habló leonardo vamos a leerlos debajo del ring debajo del ring hay una máquina que utiliza el poder del cristal estelar y estos son los planos de esa máquina no entiendo muy bien los detalles pero funciona con el poder de cristal estelar y esa máquina lo que hace es absorber las fuerzas de la gente eso explica el estado tenemos encontramos a machucupa y este el temerario como habéis entrado aquí esconded ya tenemos al principal sospechoso fuiste tú el que hizo que eso fuiste tú el que les hizo eso a machucupa y el temerario me habéis descubierto ya descubrimos al sospechoso culpable de la desaparición de luchadores y posiblemente el de la carta de amenaza pero quien sabe quién es ese tal x que nos ayudó nos dio unas pistas gonzález no se nos escape eso significa que el jefe a vencer a vencer en en la batalla por el cristal estelar no es hoe hogan sino leonardo un hogán solamente era un peón y el rey solitario habéis sido muy prudentes siguiéndome hasta aquí ahora que sabéis mi secreto lo pagaréis muy caro mejor quitarse de ahí ya sabía algo que estaban bajo el ring ah es el que está de telar que estábamos buscando mira gonzález es el cristal estelar es el verdadero cristal estelar jajaja que os parece esta máquina sirve para absorber el poder de los luchadores si sirve para mantener en forma mi cuerpo perfecto no te permitiremos que uses el cristal estelar de esa forma muchas veces el cristal estelar como me vengan a ganar ahora veréis a mi la fuerza el jefe del poliseo resulta ser el principal sospechoso de la fuerza carajo carajo jajaja jajajaja absorberé todo vuestro poder soy imbatible ahora mi fuerza es ilimitada mientras hiciste a esta máquina no tenéis nada que hacer contra mí gonzález vamos a darle su merecido esta vez caímos con todo Leonardo Dantesco bien guay super super genial maravilloso ahora sí toma todo nuestro poder estela en un terremoto puedes incluir a ese gran duro guay que puedes vamos a ver el turno de acciones fortunas se ha aumentado y me olvidé de curarme vaya fey vamos a usar el golpe potente hit 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 un buen combate gonzález me estoy divertiendo mucho que accionará defensa aumenta nos quedamos pasmados golpe potente bien no lo hacéis nada mal ya sabía que tenías madera de campeón ya lo siento voy a empezar a luchar en serio mostraré todo mi repertorio de ataques el ataque ha aumentado, tengo que andar con mucho cuidado por poco y acabamos mal ojalá despoderes helar bien así guay super genial un poco más bueno todo es nada estuvimos tan cerca eso es un espectáculo de lucha igual le causamos 5 de daño y vamos a dejarlo por hoy otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta cajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete estudio todos los días de cuarta horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a mati 309 y garbis y etena muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau